¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Para los que no me conocen, soy Karo Ruiz y pues bueno, un día como hoy decidí por qué no limpiar mi baño y me estoy dando cuenta que ya no tenía las famosas toallitas desinfectantes y la verdad busqué en internet una receta súper rápida con productos que tengo aquí en la casa. De la misma manera que hice pues ahora sí el vídeo que dieron de la mascarilla, rapidísimo, porque a mí me gusta hacer práctica la verdad, ya que ya saben que soy muy desesperada. Entonces pues bueno, encontré esta pues se podría decir receta rapidísima en donde se necesita nada más agua, cloro y suavizante para la ropa. Lo único que me gustó de esta pues de esta receta que encontré en internet es de que utilizan estas toallitas. Estas yo las utilizo mucho para barreras, como quien dice mi escoba. Yo la paso una vez o dos veces a la semana, la verdad, para recoger lo que es el polvo, el cabello. Son muy prácticas, me gustan mucho y pues esta receta se utiliza con estas toallitas. Supuestamente la cantidad que voy a utilizar de agua, de suavizante y de cloro es suficiente para todo este paquete. Son 16 toallitas. Entonces pues bueno, vamos a comenzar. A ver si nos sale, espero y nos salga. Ah, también pueden utilizar las famosas toallitas para limpiar todo, pero tienen que ser las resistentes. Este, la verdad, es muy chido. Este no lo voy a usar, nada más es para comentarles que si tienen las famosas que son muy resistentes, que están muy caras, esas también pueden funcionar y pueden recortar 16 para que tengan la misma cantidad, ¿no? Son 16 a utilizar. Entonces pues bueno, vamos a comenzar. Lo que necesitamos es una taza de agua, ahí les va, esta taza de agua, una cucharada sopera de cloro, nada más que yo lo puse en este vasito, y media cucharada de suavizante para la ropa. Luego hay que revolverle, ¿sí ven ahí? Hay que revolverle. La verdad es súper rapidísimo por lo que vi, pero ya saben que yo siempre ando haciendo las recetas con ustedes, yo no las hago antes, nada más es para saber si va a salir o no. Pues bueno, ya está. Y luego hay que agarrar las toallitas, todo el paquete, y supuestamente tienen que absorber toda el agua. Son 16 toallitas, entonces voy a separar la mitad. Así, ¿sí ven? Ahí está. Luego la otra mitad. Me mojé. Dios mío, Dios mío, mi pantalón. Ay. Dios mío, siempre me ha de pasar algo. Bueno, ya que, a ver, ya está. Es espacito, que se vayan mereciendo. Y yo, y mis prisas. Ay, mi pantalón. Se va a decorar. Bueno, yo reclamé un poquito de aquí, ahora no creo que pase nada. A ver. Ahí está. Pues, ¿qué creen? Que sí absorbió toda el agua. Están húmedas, la verdad. Sí, vale la pena. Ya están. Mírense, las voy a enseñar. Aquí están. Las voy a sacar para que vean. Ahí están. Están húmedas. Entonces, pues bueno, las voy a dejar en este topper. Y a medida de que las necesité, voy a ir sacando una por una. Y ya está. Muy rápida la receta, la verdad. Me sirve demasiado. De hecho, puedo usarlas también para poder, pues no trapear, pero barrer. Al mismo tiempo que desinfecto un poquito el piso. Y las uso también para limpiar los zapatos. Sé que utilizo un atomizador que tengo ahí también con cloro y agua. O bien, utilizo una de estas para desinfectar. De todos modos, no estamos saliendo diario. Es una vez por semana para ir al súper. O más bien yo, mi hija, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que son muy prácticas. Pues ya está. Este video fue muy cortito para enseñarles que ya hice las propias toallitas. Espero y ustedes también las puedan hacer. Como les digo, no es necesario comprar estas toallitas que tengo yo, por si no las usan. Estas sí, la mayoría las usamos. Entonces, pues también son muy prácticas. O sea, las más resistentes. Espero les haya gustado mucho este videíto. Y, pues bueno, a poner en práctica esta receta. Nos estamos viendo en un próximo vlog o en un próximo video. Bye.